Con respecto al día anterior, las autoridades de salud notificaron que este martes 1 de marzo sí se registraron 116 personas recuperadas. Desafortunadamente, dos mujeres de 82 y 95 años de edad no lograron ganarle la batalla a esta enfermedad. 16 fueron los nuevos casos reportados en seis mujeres y 10 hombres, para completar un total de 223 casos activos en Barranca Bermeja. Seis personas en el momento luchan por sus vidas en las unidades de cuidados intensivos, 19 están hospitalizados, 198 se recuperan en sus casas y las cifras de muerte siguen en aumento, pues ya se llegó a 1.014 reportadas desde el inicio de la pandemia en el puerto petrolero. Las autoridades siguen haciendo el llamado a la comunidad para que haga uso correcto del tapabocas y demás elementos de bioseguridad para prevenir que sigan subiendo la cifra de muertes y de contagios en Barranca Bermeja.